Con un segundo envío de 2.000 paquetes de despensa y 24.000 litros de agua que fueron transportados por un trailer de la central de Abasto de la Ciudad de México, concluye el apoyo a la población de San Luis Potosí, afectada por incendios forestales en diversos municipios del estado. Al dar en banderazos de salida el trailer de apoyo, el ejecutivo local expresó que con todo esto, la Ciudad de México cumple su compromiso de apoyar a la población afectada en la entidad potosina, informó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Ya fuimos informados también por el gobierno de ese estado que con esto será suficiente, se va el trailer de la central de Abastos que nos está apoyando con los 24.000 litros de agua y con los 2.000 paquetes de despensa para la gente de San Luis Potosí. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión